Música Lamentablemente me gustaría más una cerveza También me gusta compartir los tragos Pero no puedo tomar alcohol Así que sigo con el jugo O con el tereré Un trago Como mujer Una cerveza Un trago, solo jugo, agua No, más que eso, no tomo bebida alcohólica No, una birra Bien helada Tranqui, suave y bueno, un poquito de música Una cervecita bien fresca Fría, birra bien fría Sí, con amigos Cerveza, una cerveza bien fría Sí Música 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 Música